María Oliva se prepara para un gran acontecimiento. Yo estoy celebrando mis 15 años a los 70 años, porque nunca tuve la felicidad de que me celebraran unos 15. Aunque lo esperaba con ansias, el día pasó como cualquier otro. La situación económica no se presentó como para que le celebraran a uno los 15. Yo creo que ni mi mamá se acordaba que yo estaba cumpliendo 15 años. Pasaron casi seis décadas y lo mantuvo como algo que le faltaba cumplir en su vida, igual que Graciela. Fuimos muchos en nuestro hogar, entonces jamás supimos qué día cumplimos 15. Pero hoy ellas y otras 49 mujeres están listas para devolver el tiempo. Todo empezó con una convocatoria que hicieron desde la alcaldía a las mujeres de este municipio llamado La Estrella, al sur de Medellín. No imaginaban que fueran tantas, pero más de 200 mujeres de esta población respondieron que su sueño frustrado era no haber podido celebrar su fiesta de 15 años por falta de recursos. En vista de que eran tantas y que por pandemia todavía no podemos hacer un evento tan grande, ya empezaron a depurar personas y nos quedamos con las de 70 a 91 años. Entre ellas escogieron a las 51 mujeres que este 2021 volvieron a ser quinceañeras. Ellas están súper felices, me piden que por favor las dejen muy lindas, que les organice bien el cabello. Como quinceañeras celebraron durante siete horas, sin importar el qué dirán. Los que no entienden es porque han tenido una felicidad completa. Y ellas sentían que les faltaba celebrar en grande esta etapa de sus vidas, por eso con música, flores, regalos, chambelanes y vals, demostraron que... Nunca es tarde para celebrar quince. En Colombia, Maribel Osorio, Noticias Telemundo.